¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, vale, dale! ¡Dale! ¡Dale, que sale! ¡Vale dale! ¡Vale, descenche! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Crend ti cuando... ¡Cerrá, cerrá! ¡C favor! ¡Vale! ¡Sigue! ¡Bravo! ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Iguales, iguales Eh, loquitos, siguen iguales Siguen igual, línea de tres Martín ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Solens! 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 ¡Fointa! ¡Gracias! 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 La ley campeón, la ley campeón, La ley campeón, la ley campeón, La ley campeó, la ley campeón, Guejo delmo a todo, lad thì puta madre que no te pate ! Gracias. Gracias. Gracias.